que tal amigos como están el día de hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de novedades en el cual les voy a hablar sobre las novedades más recientes que han salido a lo largo de estas semanas cabe destacar que algunas no son unas novedades tan recientes que digamos pero igual siguen siendo novedades así que comencemos con esta primera novedad en este caso nos encontramos con este launching mag transporter que pues es un simple mag coleccionador como les diría yo en el cual tenemos la ventaja de que los autos son visibles y nos garantiza de que los va a proteger es algo así como una especie de camión nodriza así se les conoce en este caso nos incluye a dos autos los cuales son el ghost life ramon y el rayo mcqueen normalito el cars 1 lo bueno es que ojo que son de metal acá lo hice el logo son metal metal y pues nada es este auto de la colección de welcome to rayer springs no creo que vaya a salir este paquete en méxico por obvias razones pero bueno ahí lo tenemos vamos con la siguiente novedad y en este caso tenemos cuatro mini corredores nuevos en este caso tenemos a dusty de la colección de los hermanos rostys que ojo es y se ve muy bien estaban tenemos a mcqueen en color rojo bueno su color es rojo pero cabe destacar que este auto tiene un rojo metálico porque es de la red collection tenemos a este mate que ya se los había presentado y a salen color rojo que también ya se los había presentado anteriormente vamos con la siguiente novedad y en este caso son dos novedades que ya tienen tiempo que salieron pero que yo olvidé completamente presentarles pero igual les quiero presentar estas novedades en este caso tenemos al filmor con su cartelito que dice filmors al lado de sus latas este forma parte de la colección de los welcome to rayer springs 2021 esta serie ya tiene muchísimo tiempo saliendo creo que data desde los 2011 hasta los 2016 que creo que fue la última edición ah no disculpen creo que fue en 2018 porque sacaron los semi haulers también los llegué a ver en un vídeo de family toy review pero bueno acá lo tienen también nos encontramos con el cactus lightning mcqueen que este también ya tiene muchísimo tiempo de haber salido pero que yo había olvidado presentarles en este caso tenemos los detallitos de los cactus por obvias razones y tenemos un cartel que dice radio springs bastante bonito este detalle de mattel de estar sacando las reediciones me encanta un puntazo para martel y bueno vamos con la siguiente imagen en este caso les traigo una imagen que nos muestra la nueva serie de mini corredores que esto se llaman 2021 series 3 en este caso tenemos al sargento con la bandera de eeuu en su toldo tenemos a sidley este avióncito de cartos que déjenme decirles que se ve increíble tenemos un silver radio springs lightning mcqueen que es este detallito del final de cars 1 sólo que con un color plateado en lugar de ser rojo tenemos a el next gen de sparrow mint y tenemos a aaron cloaker también otro next gen tenemos a flo tenemos a mate tenemos a sterling que creo que esta es la primera vez que nos muestran un sterling mini corredor corríjanme si me equivoco por favor tenemos a morrey clutchborn luigi y dainoco cruz ramírez al igual que cigarlet que también se ve súper padre están increíbles los dos mini corredores creo que me están dando ganas de volver a la serie de mini corredores y pues bueno estos son todos los autos creo que este póster tiene bastantes faltas de ortografía y errores en cómo se escriben los nombres de los autos discúlpenme por eso esta serie de mini corredores vendrá en la caja jota así lo dice este cartel y bueno estos fueron los nuevos mini corredores de la serie 3 ahora vamos con otra novedad que pues no es tan importante pero pues acá la tenemos y es que al fin mattel ya corrigió este detalle en el blister de speedy comet y parker breakerson en el tupac recordemos que anteriormente en el 2020 mattel había sacado este tupac con speedy comet y parker breakerson sólo que en el artwork teníamos el detalle de que el auto correspondiente a la marca de n2 o cola no era parker breakerson sino que era el anterior a él o sea el veterano de n2 o cola pero de carlos 1 pero bueno ya tenemos el detalle que lo corrigieron para esta serie de 2021 vamos con la siguiente novedad y es que ya tenemos un match nil en su colorcito ese que se ve bonito el que brilla mucho digamos que es un efecto tornasol ya que lo tienen no es tan importante pero pues ya lo tenemos de aquí en fuera ya tenemos novedades súper pero súper padres y es que tenemos al fin una nueva serie de autos de navidad gracias mattel gracias por traernos esto comencemos con el primero de esta serie tenemos a un ramón con su pinturita de color de navidad que ojo es muy padre también tenemos al clásico sargento edición de navidad tenemos a dog hosson con su gorrito de santa claus que este creo que es algo común digamos que sí no es tan común pero sí no es tan difícil de conseguir pero bueno ya lo tenemos tenemos a luigi y guido que ojo están increíbles me gustan en tenemos a sal y en su edición de navidad tenemos al rayo mcqueen en su edición de navidad pero ojo este trae ruedas off road o sea cuatro por cuatro y también trae una palita quita nieves guau está increíble este sí lo quiero tenemos al mate normal con su gorrito que este también pues si es algo difícil de conseguir pero tampoco es tanto que digamos así como un barri diésel hagan de cuenta ojo que también les quiero mencionar otro detalle y es que tenemos el detalle de que mattel acaba de descancelar un auto que cancelaron hace pero bastante tiempo y en este caso es este auto de los renos de santa claus no sé si nominarlo reno porque no es un reno del todo pero bueno lo van a sacar este fue cancelado hace bastante tiempo disculpen la calidad de la imagen pero pues acá lo tenemos y si queda descancelado oficialmente creo que estos saldrán a finales del 2021 si no me equivoco y si es predecible porque esas son las fechas navideñas y bueno concluyendo con esta serie de navidad pasemos a otras novedades y en este caso tenemos la novedad de que tenemos un nuevo rotor turbosky o el helicóptero de dynoco muy bien está padre que mattel está sacando estos helicópteros correspondientes al mundo de las carreras me parece perfecto pero pues no es tan interesante para mí además lo van a vender en un paquete de lujo si se dan cuenta o sea me parece un desperdicio de blister y además le suben el precio radicalmente a los autos de lujo pero bueno acá lo tienen vamos con la siguiente novedad y esta novedad ya había salido hace bastante tiempo pero igual sigue siendo un auto raro de conseguir de hecho yo ni siquiera lo llegué a ver en tiendas es este mate con los conos en los dientes acá lo tienen me gusta mucho pero pues no lo pude conseguir lamentablemente no llegó a mi ciudad vamos con la siguiente novedad y es que tenemos otro doctor daño pero en la caja de 2021 me gusta que lo estén sacando al fin lo voy a poder tener y creo que este es uno de mis autos del derby demolition favorito de hecho como un plus del vídeo acá les va que yo lo quería conseguir pero pues jamás lo llegué a ver colgado y la vez en la que yo lo llegué a ver colgado no lo pude comprar no llevaba el suficiente dinero pero bueno al fin lo podría tener que eso ya es un plus y ojo de que yo creo que todos estos deluxe si van a llegar a méxico y a latinoamérica en general pero los que sí creo que no lleguen ni a méxico ni a latinoamérica son los de navidad lamento desilusionarlos pero creo que no llegarán y ojalá y sí para traerme mis propias palabras pero bueno concluyendo con estos autos vamos con el siguiente mini y ojo que este es un mini súper pero súper chido tenemos al nuevo mini racer de este hot rod mater que en este caso tiene las flamas y el aspecto de una camioneta tuneada que ojo este es una grúa tiene su alerón y todo este lo vimos en la parte de cars 2 cuando mate se estaba disfrazando en lo personal es mi diseño favorito de mate ojo que también le sigue el tokyo meter pero acá lo tenemos y bueno vamos con la siguiente imagen que nos muestra los nuevos autos en este caso tenemos que se nos reveló al fin la identidad de otro auto de la serie roja y en este caso es cruz ramírez dainoco en color rojo si me lo preguntan no me convence del todo también tenemos a duey con road que en este caso es de la serie o más bien de la generación de dog hodson me gusta que estén sacando todos estos autos de la generación de toc y yo creo que estos iban a llegar a latinoamérica porque ya los he estado viendo en tiendas también tenemos a rich hearty que este creo que ya lo habíamos mencionado anteriormente en un vídeo que es este pit de la cafetería de tomás bail y también tenemos un amplificador a su lado creo que esto es un piano si no me equivoco también tenemos el remake de antonio veloche excelente en este caso es de los autos que venían acompañando al ferrari en la escena digamos que es la escena anterior a los créditos creo que es el epílogo también tenemos a sterling que en este caso pues no me gusta del todo este auto ya lo hicieron bastante común desde hace mucho así es que pues no es una novedad sorprendente del todo y pues bueno pasemos a la siguiente imagen y en esta imagen les traigo la versión completa del paquete de los mini correos en el cual nos incluyen al hot road meter en este caso tenemos bastantes mini correos que se ven súper padres y otros mini correos muy especiales como la camioneta de pizza planeta y bueno pues creo que dentro de este paquete serían todas las novedades más importantes también creo que sería una novedad muy fundamental este auto que vimos que recuerdo que estaba anteriorizando que iba a ser la hija del rayo mcqueen este auto next gen con el número 00 pero pues al final no lo fue like si recuerdan esos momentos en el 2017 cuando todos decían que ese next gen era la hija del rayo mcqueen y pues bueno creo que aquí concluyamos este vídeo de novedades espero les haya gustado y pues nos vemos en la próxima bye bye